Mírame, no me encuentras raro hoy Mira de frente y dime, ¿quién soy yo? Siéntate, sé que tienes algo que decir ¿O es tu sonrisa la que habla por ti? Descúbrete, dime de qué estás hecha tú Eres verdad, un sueño que me alcanza Toma mi sintismo, deseo sin pensar En lo que pueda pasar Besos a quemar, ropa me das Tócame, como un músico a una canción Canta mi historia, canta mi canción Entrégate, mirada fijada es nuda intención Hace correr a mi respiración Mírame, no te entregues totalmente a mi amor Deseos íntimos Ves si así sabes que vas a ganar Toma mi sintismo, deseo sin pensar En lo que pueda pasar En lo que pueda pasar Besos a quemar, ropa me das No te entregues totalmente a mi amor Deseos íntimos Ves si así sabes que vas a ganar Deseos íntimos Ves si así sabes que vas a ganar Eres mi íntimo deseo Eso es mi intención Hasta donde hemos llegado Pues hasta donde teníamos de llegar